Se comentó hoy en Acontecer, obviamente lo comentamos en el primer bloque aquí, tenemos el honor de tener en los estudios a quien es el ganador de premio Innovación en Tecnología, con una máquina espectacular que se va a explicar él, hablamos de los premios CITA, y es de una empresa de Marcos Juárez, y obviamente además, que nos apoya permanentemente, hablamos de Domingo Badí, que lo tengo aquí conmigo. Domingo, querido, ¿cómo va? Muy bien, muy contento, muy agradecido por estar acá. Bienvenido. A ver, me imagino que un orgullo, empecemos por la cuestión personal, por la cuestión que significa obviamente tener la posibilidad de generar un proyecto desde el comienzo y que se llegue a estos reconocimientos, una caricia al alma, me imagino, ¿no? Sí, realmente es una emoción muy grande, todavía me cuesta hablar, pero realmente no lo esperábamos, porque es a pulso, o sea, las pymes, las pequeñas pymes, hacemos todo con mucho esfuerzo y competimos con empresas grandes, grosas, había más de... yo competí con 13 empresas, de las cuales había de las grandes, grandes. En realidad, CITA no... lo que tiene de bueno es que no se fija en la empresa, sino en el proyecto. No analiza si es una pyme, si es un unipersonal, sino en el proyecto. Claro, pero lo que vos destacas, más allá de que el premio destaca eso que decís vos muy bien, es que estás compitiendo con empresas que tienen departamentos y personal de ingeniería pensando permanentemente y uno, obviamente, como decís vos, es una pyme llevando un proyecto realmente muy novedoso. Sí, sí, yo tengo mi equipo de trabajo, pero es un equipo muy chico, porque es una empresa familiar y competí con la número uno de maquinaria de sembradoras de la Argentina, que tiene una estructura y una ingeniería... Sí, ahí leí, Crucianelli, Apache, o sea, marca y empresas que están liderando la megaproducción de lo que tiene que ver sembradoras. Exactamente, sí, por eso es doble el orgullo de haber ganado. Seguro. Contar a la gente con qué proyectos se gana y de qué se trata justamente esta máquina que se presenta como la gran novedad, la gran innovación en los premios CITA. Se gana con una sembradora para zapallo en siembra directa. El zapallo se siembra desde hace muchos años, se siembra en todo el país, la diferencia es que en distintas provincias es distinta semilla, distinta distancia de siembra, pero lo que nosotros innovamos es que es en siembra directa, no en tierra trabajada, no se siembra a mano, se siembra como una máquina electroneumática, que además tiene la posibilidad de incorporar una manguera para riego o por goteo, porque el zapallo necesita mucha agua para nacer. Bien. Esto nace de la necesidad de un ingeniero del INTA, Hilario Escazubi, Juan Pablo D'Amico, con quien tengo una amistad, y él por cuestiones familiares se trasladó, era del INTA Castelar, se trasladó a Hilario Escazubi y empezó a probar allá en una zona de mucha horticultura y empezó a hacer pruebas a mano y ensayos y me llamó y me dijo si me animaba a hacer algo y bueno, nos pusimos a trabajar en el transcurso de tres años, logramos la máquina que hoy ganó el premio y que ya se está innovando nuevamente, sigue avanzando. Bien, Mingo, a ver, para que entienda la gente, es una máquina que permite y que le agrega tecnología a la producción del zapallo, pero a la vez permite aumentar la producción, ¿no? Sí, los ensayos que ha hecho el INTA, que es la primera máquina que vendí, se la vendía el INTA de Hilario Escazubi, la producción se aumenta al 50%, se ahorra un 30% de agua y mucho en fertilizante y esas cosas, porque al ser sobresiembra directa, el zapallo ya nace sobre una cobertura, cuando vos sembras sobre tierra trabajada, después tenés que ponerle el pastito abajo para que no se pudra, o sea, tiene mucha mano de obra hasta que llega a su producción. Claro, porque vos me decías que además de a mano se trabajaba con algunas máquinas importadas, pero sobre tierra trabajada. Sobre siembra convencional, que se le dice que es tierra trabajada, muy trabajada, muy fina, muy, muy... como se trabajaba antiguamente para sembrar soja. Y a ese tipo de siembra hay que hacerle algún tratamiento además. Hay que hacerle la cunita para que no se pudra, hay que estar con los yuyos que se vienen antes que el zapallo, o sea, esto evita mucha mano de obra específica y da muy buenos resultados en RINDE, se aumenta un 50% en algunos casos la producción. Fantástico. Me decías, obviamente se presenta como sembrador de zapallo, pero tiene otras utilidades. Sí, en realidad esto nace con una idea de... nosotros apuntamos a los pequeños productores, a las pequeñas fincas, a las cooperativas de trabajo, porque la sembradora puede sembrar zapallo, todo lo que sea curcubitácea, zapallo, melón, sandía, espárrago, poroto, maíz para choclo, soja, puede sembrar todo tipo de ese tipo de granos. Así que, generalmente... ¿Hay que hacer alguna adaptación o es la misma máquina? No, se cambia la placa solamente de siembra, porque el zapallo según la zona se siembra a distintas distancias. En algunos lados se siembra a 2 metros, en otros lados a 1,20 metros, en otros lados a 3 metros, entonces la placa tiene que estar acorde a esa distancia. Bien, y recién hablábamos antes de la nota, y charlábamos del tema de que mucha gente cree que acá el zapallo no nace, que hay determinadas zonas en el país, y en realidad se puede hacer en todo el país. Zapallo se siembra en todo el país, en la Argentina de punta a punta. Son distintas variedades de zapallo, distintas semillas, distintas distancias, distinto fertilizante, pero se siembra en todo el país. Bien, hay un mercado interesante, y para ese mercado interesante ahora, obviamente, la máquina está, se produce, se sabe cómo hacerla. ¿Cómo es ahora el camino hacia adelante, del tema de la producción? ¿Cómo lo tenés armado o planificado? Estamos tratando de gestionar un crédito para capital de trabajo, porque con el tema de la pandemia, si bien la maquinaria agrícola está en un muy buen momento, pero veníamos de un gobierno anterior, un momento bastante duro, y la pandemia hizo que, por lo menos, las pequeñas pymes como las nuestras, se coman ese capital de trabajo, y hoy lo estamos necesitando. Estamos tratando de gestionar crédito, veremos a ver qué pasa. Estamos trabajando igual, estamos produciendo con fondos propios, pero de anoche, que fue el premio a hoy, ya hubo una demanda interesante. Claro, porque te pone en el escenario, porque te hace conocer, y porque, obviamente, hay una necesidad importantísima este tipo de maquinaria. Sí, hoy he tenido consulta de Chile, de Uruguay, de España, en España se trabaja mucho el zapallo, y son fincas muy chicas, entonces se buscan, porque la máquina, en realidad, es una máquina de un surco, que se puede convertir en dos surcos, con enganche tres puntos, para trator pequeño, lo único que necesita es que el trator tenga un enganche tres puntos, nada más, y funciona con la batería del trator, una parte de la máquina. ¿Te da al proyecto una dimensión mucho más grande? Porque esto no es innovación, no solo en nuestro país, sino que es innovación a nivel mundial, porque si te están llamando a todos los países, es porque este proyecto, o este tipo de máquina, no existe en esos países, ¿no? No, no, es la primera máquina en siembra directa del zapallo. Qué buenísimo, buenísimo, bueno. Y todo esto del trabajo, en conjunto con quien, obviamente, hacen los estudios, hablaste del INTA, hablaste de ingenieros, hablaste, pero también, me imagino, con tu imaginación y con tu impronta de ver el mercado para encarar este proyecto, ¿no? Sí, yo soy un apasionado de los fierros y específicamente de las sembradoras. Claro. Es algo que me puede, me apasiona de una forma muy grande, o sea, yo por mí viviría en el campo regulando sembradoras. Lo sabemos. pero sí, la necesidad está y las ganas de hacer también. Ahora veremos cómo resolvemos la parte de producción. Bueno, seguramente de alguna manera se va a resolver. Es un momento, me parece, histórico. El país tiene que salir de la pandemia de alguna manera, obviamente, y me parece que este tipo de proyectos no le puede faltar el apoyo porque significa trabajo y porque significa también tecnología, una producción tan importante que en definitiva termina siendo una economía regional que se puede expandir con este tipo de producciones, ¿no? Sí, sí, a eso apunta, a que las economías regionales encuentren una forma más ágil de producir y puedan producir más a un bajo costo, es una máquina de muy bajo costo que se puede comparar entre dos o tres personas y compartirla porque el zapallo en finca se siembra un etario, dos etarios, más de eso no siembran. O sea que apuntamos a eso, a los pequeños productores, a las cooperativas, hasta ahora las que se han vendido la han comprado a empresas grandes por una cuestión de necesidad de sembrar más etarias, pero nosotros apuntamos al pequeño productor. Querido, reiterar las felicitaciones, realmente nos ponen muy contentos, muy orgullosos, nuestra relación contigo ha comenzado hace poco tiempo pero nos sentimos como de la familia así que quiero agradecerte el apoyo al programa y obviamente estaremos ahí al pie del cañón con todas las novedades de esta nueva máquina, ¿sí? Al contrario, el agradecido soy yo, agradezco al CITA por el premio, por tenernos en cuenta a una pyme tan pequeña en el centro de la Argentina, si bien estamos en el corazón productivo del país, pero somos muy pequeños para el volumen de lo que se manejaba ayer en esa entrega de premios. Muy orgulloso y muy contento. Felicitaciones. ¿A quién hay que mandar saludos? Pero específicamente, la gente que labura, la familia, todo, ¿no? Al equipo, a la familia por las horas que le quito. La familia, siempre es así. Sí, si no fuera por la familia que apoya es muy difícil enfocarse en algo y dedicarle tanto tiempo como le dedico yo. Sobre todo hoy hay que explicarle a la gente esto que ustedes, los que son innovadores y los que le están buscando el detalle, le dedican muchas horas a ese detalle. Después se ve plasmado en algo que parece, eh, bueno, no era tan, pero le dedicaste muchas horas seguramente al desarrollo de eso. Muchas horas de trabajo y muchas consultas con la almohada porque a la noche repasás todo lo que hiciste y te das cuenta dónde te equivocaste, dónde podría haber mejorado y el otro día volvés a desarmar lo que hiciste y arrancás de vuelta. Son muchas horas. El momento de relax para las personas como vos que te gusta todo el tema inventivo, que trabajás permanentemente en situaciones que parecen resueltas pero que muchas veces te das cuenta que se pueden mejorar. el momento del relax también hace de que de que te vengan cuestiones a la cabeza, ¿no? Es donde mejor se piensa porque cuando vos estás enchufado en el proyecto lo ves de una forma y cuando te retirás te das cuenta que cometiste errores o que estás equivocado y que vas por otro lado. Bueno, yo tenía, por ejemplo, algo personal, te cuento como anécdota, tenía la costumbre, la costumbre y la política de que 48 horas antes de cada examen yo no tocaba una hoja, un libro. Se afianzaban los conocimientos y uno iba pensando en todo lo que tenía que generar para el examen y era algo que a mí me resultaba muy bueno para afianzar los conocimientos. Me imagino que debe ser algo parecido, ¿no? Sí, sí. La almohada es una buena consultora. Absolutamente. Gracias, Mingo, por la visita. Gracias a ustedes por la invitación.